La chula está como... ¡Ay! Ustedes tienen ahí a los camarones. Puro camarón. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer camarón? Ahí están las pobrecitas. Julián, es más como el pico de Julia. Esto tiene ya un porcentaje a la base, no. Cada base es semanal. Me muere que todos se encuentran en mi base. Es todo lo que yo quiero. El hermano de Julia. ¿Usted es grabando? Sí. Brian y Yuriza. El hijo de Brian... El hijo de Brian. ¿Está para México? ¿Una nueva? ¿Una nueva? ¿Está para YouTube? Para la mujer. ¿Está? Ahí está. Toda la familia. ¿Sabes tú? ¿Está para la familia de caminar? ¿Está para la familia de caminar? A todos. A ti, a ti, a ti. A ti, a ti. ¿Cómo, Mari? ¿Cómo, Mari? Ahí está los papi. ¿Cómo, Mari? ¿Cómo, Mari? ¡Mari, mírale! ¡Mari! 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 Dale besito papi, porque te de el ice cream que tienen en el carro que compró. Dale. ¡Mmm! 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 Ahí está... José Mesa comiéndose unos ricos camarones. Unos ricos camarones. Unos ricos camarones. Hola. Emocühle la pata B foi ja esje. Pata. Y mi marido bello... Kakija Con mi princesa. La 개� mi princesa trata broma. Jijijijijijiji je. Corina as broma. Por allá ando mi otra princesa que me esta mirando. ¡Ey! Acá está mi otra princesa... Voz let negó comparopi... ¿Por la otra? Claro. Paga por una de ellas. Por lo que le puede decir que quieras. Por lo que te paga por un palco. Come Mari, come. ¿Para por vaso también? No, no, no. Oh, ok. ¿Y ahora con esta mesa? Toma. ¿Cuál le toca, Julia? No, no, no. No hace que me metí. Ya se metieron los camarones. Estamos aquí en un Kim Buffet en el Bronx. De chinos. ¿Cuál es el especial de YouTube usted? ¿Cuál es el?